Música Cuando lejos me encuentres de ti Quieras que yo esté conmigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Te muero conmigo, no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amaré Ya de mi alma estarás despedida No volveré No volveré Hasta ver el brillante formador Un arroyo de ruido anegado No volveré No pararé Te lo juro por Dios que me mirá Pero digo llorando de rabia No volveré Los nubes que el viento apartó Los piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia de hoy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí Lo que tengas de mí te lo doy Lo que tengas de mí te lo doy Un arroyo de ruido anegado No volveré No pararé Te lo juro por Dios que me mirá Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré